Y ahora vamos con muy duro de matar. El último atentado de nuestro amigo Steven Seagal, del 2016. Pues bueno, ¿qué podemos decir de esta película? De verdad que el pabellón que nos dejó la otra fue tan alto, y digo alto con mucha ironía. Sí, esa era en la que se mataba él mismo y después, como estaba rodando, te metí con todo el careto para que vomitaras allí. Es el futuro distópico tan estupendo. Lo podéis escuchar en podcasts anteriores. Se llama El arma perfecta, por si tenéis curiosidad. Aunque debe ser una curiosidad morbosa, no me permitís lo diga, pero bueno. Yo me diría una curiosidad asquerosa. Yo no sé ni cómo lo oímos nosotros. Bueno, porque nos estábamos riendo. Pues claro, la fecha de rey que nos pegamos. Ay, 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 ay. Pues la verdad es que esta nueva película, que es más en plan del género de la acción y thriller y tal. Hombre, es acción en pausa. Pues ya sabéis que Stevie no se mueve mucho. Se pone de pie, mueve las manillas y la gente cae alrededor. Sí, son los suyos. Pero vaya, que por lo menos esta es visible. Dentro de que una serie B, con todo lo que conlleva la serie B. Hombre, la verdad es que de las últimas basuras suyas, esta es la que está mejor, ¿eh? No parece exagerado si digo que es lo más decente que ha hecho en 15 años. Pero vamos, que hasta 15 años para hacer esto, creo que a Tito Putin no le dé dinerillo. A lo menos que está aprendiendo ya. Bueno, tampoco creo que haya aprendido mucho. Hombre, si vas a una secuela y por encima de la ley, ya a partir de ahí... Y el título ya no es duro de matar, ya es muy duro de matar. Ese es otro. De luego, aquí hablamos muchas veces de los traductores y demás, pero es que se lo ganan a pulso. Porque en realidad, yo qué sé, no podías ponerle el cañón de un arma, por ejemplo, porque no te quedan el cañón de un arma, o no, que tienes el cañón delante, yo qué sé. Muy duro de matar. Claro, como hay una que se llama duro de matar... Pues lo ponés muy duro. Muy duro de matar. Y la verdad que Steven Sigan en este sentido, pues es como una especie de agente retirado, siempre está retirado, no sé cómo se llama España en sus películas. Porque ya, con la edad que tiene y la panza, no va a decir que está en activo. Porque vamos, así, este es un policía secreto, se le ve la panza a 10 kilómetros. Y es verdad. Después está, pues eso, tiene tirillo, hay una... Un rescata, una tipa de un tipo que le está pegando allí en el aparcamiento. Y después resulta que, por lo visto, hay por allí un maletín con dinero, y quieren hacerse con el maletín con dinero. O sea, esto es un guión que hemos visto, ¿cuántas veces? Unas cuantas, la tía se lo medio liga, para que le ayude a robar el dinerillo, y después se tuerce todo como siempre, y, bueno, al final suelta sus magníficas frases, y se acaba la película. Y ya está, y te quedas como diciendo, bueno, pues no tiene el nivelazo de otras. Bueno, sí, el mal nivel está, por lo menos, se puede ver, está entretenida, aunque no es una maravilla, pero bueno, si está aburrido y no tiene nada que hacer, pues la puede ver. Una tarde, yo no estoy ahí, oye, ¿qué veo? Pues venga, me pongo esto. Pues me voy a poner un muy duro de matar con mantequilla, por ejemplo. ¿Y ya está? Eso sí, tiene unas cuantas escenas los tirillas ahí con su sangre y sus cosas, en ese sentido, no está mal. No, hombre, de verdad, comparar con las anteriores es normal, las otras es que son malísimas. Y poco más podemos comentar ya de esto, porque es que el argumento ya se sabe, y ya está, es que no hay más historia.